Cuentas pendientes Venga va Vamos a darle a este level a ver que nos encontramos aquí Ahí acaba el juego Aquí acaba el juego Pero esto es exclusivo, es inédito Hostias Hay un agujero ahí Empezamos bien Vamos Coño Ah que es un secreto Y tengo las armas Espérate No, solo tengo las pistolas Pues entonces ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí esta munición? ¿Estarán por aquí las armas o algo? Puede ser ¿no? Supongo Cuando me ponen ahí eso No tío Hay veces que se te va pa'lante A ver Esta vez Un saltiño Así Así Me la he jugado un poquillo ahí Se cae ¿verdad? Dale Hay que coger velocidad yo creo Y me da Y me da Y me vuelve a dar Joder Voy a hacer un save aquí Y quito esa mierda otra vez Nada Guardado No sé si debería haber sobrescrito la partida O no No lo sé Tenemos Algo por aquí A ver Hay un botiquín ahí ¿Y quién vuela? Un demonio Solo tengo pistolas Cabrón Bueno Por lo menos le he derrotado Al hijoputa A pistola Porque puedo Mira más cartuchos Tanto cartucho Y la escopeta ¿Qué? No me la dais Cabrones No me la quieren dar Aquí hay un botiquín Esto se podrá coger ¿No? De alguna manera A ver ¿Cómo cojo yo eso tío? Sin morir en el intento Espera Voy a volverlo a guardar No haría falta Pero venga va Oh Qué control eh Qué control Qué dominación A ver Lara Salto para adelante Dime que llegas Bien Vale Bien Suena un Cabacito ¿Dónde? Ah míralo Ahí al otro lado Pero ahí puedo ir Supongo que luego ¿No? Porque si está ese cabrón Luego irás para allá Quiero pensar Vale Mucho cuidado aquí Es que todo esto Es nuevo Para mí Yo no sé Nunca he jugado Este nivel Ahí hay cositas Ahí se puede bajar Allá arriba hay algo Hay objetos Ahí hay muerte y destrucción Ahí me podré subir O me resbalaré No lo sé Y por ahí podré ir Tampoco lo sé No Vaya Qué contrariedad A ver Vamos a asomarnos Para este lado A ver Ahí estaba la munición ¿Y aquí me puedo subir De alguna manera? Sí puedo Por aquí sube Ahí Hostia eh ¡Prependo no! ¿Dónde vas? ¡Oh! Digo estoy muerto ¿Qué? ¿Dónde? ¡Pero Lara! Anda Mira dónde he caído ¡Espera! Diez cartuchos Nada más Toma Rompe eh Revienta la escopeta Tío Hay otro más ¿Dónde? Que no lo veo Lo reviento eh Ahí me puedo Ahí me puedo poner ¿Dónde está El hijoputa Que se oye? ¡Uh! Qué suerte ¡Hostia! Que viene otra Nada por aquí Aquí hay munición ¡Dámela! Qué raro esto Tío Tiene que haber un cabrón Pero no sé dónde ¡Coño! A ver si asoma Espera 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 Que está muy lejos ¡Joder! Claro Es que al ser una escopeta ¿De dónde coño Ahora ha salido Ese bicho? Buena pregunta Aquí hay una puerta Cerrada Y no se abre Por acercarme ¿Vale? Aquí hay otra Vale ¿Dónde vas amigo? Ya no tengo cartuchos ¡Guau! ¿Cómo vuela Los cartuchos? Ven, ven Acércate Ven Que te voy a apuntar Ven Ven amigo No huyas de mí ¿No viene o qué? Hay uno volando También No, el volando Lleva un rato ya Pero no, no, no viene ¿Y este ¿Qué le pasa a este? ¿Es mogolito o qué? Ahí viene Ahí viene ¡Ah! Imbécil Ala, muere Listo Que eres muy listo Pirámide Bueno, pirámide Eso no sé lo que es Desde luego Mira, estoy viendo Unas alas por ahí ¿De quién serán? Ay, de verdad Ahí llegaré ¿O no? Podemos intentar No, tío ¿Qué cojones? Míralo Ahí arriba Míralo El cabrón Pero no viene Hostia Es que hay otro Muere Qué duro Si es duro Con las almas buenas Tú imagínate Ala, a la verga Lupe Ahí yo creo Que se tiene que llegar ¿No? De alguna manera Ahora ¡Oh! Sí señor Ahora sí Viene otro ¿Dónde? Que yo lo vea Ahí le he visto un ala Ahí arriba Aquí no me puedo subir No Es para coger estos cartuchos Nada más ¿Y ahora qué hago Desde aquí? Poca cosa Ahí no me puedo enganchar Qué raro es esto Qué sitio más raro Tío ¿Dónde tengo que ir? Es mi pregunta Por aquí Puede ser A ver Que me asome Sí Es por ahí abajo Yo creo A ver Voy a echar un recorrido Bueno, un recorrido ¿Y qué más? Voy a explorar Si aquí ya Poco más hay que ver No hay nada por aquí Ahí me resbalo Que lo flipas Por aquí detrás Dudo mucho Que haya nada Sí Una tremenda muerte Hay aquí Como te caigas Anda que no Porque no A ver No hay nada Como tal Está bien Y por arriba Yo creo que no me dejé nada Creo No lo sé Hay que ir para abajo Aquí por el huequín O así Una para atrás Y me descuelgo Oh Está hecho daño Está hecho pupita En el pescuezo Madre mía Qué sitio más raro Tío Pues vale Dame esto Uy A ver Despacito Lara Aquí hay un bujero Me supongo que habrá que meterse por ahí Me sirve Dame esto Y por ahí podré trepar O no Y me sorprende Que no hay munición Nada más que de escopeta Yo creo que aquí No va a haber Magnum Ni metralladora Ni nada Escopeta y fuera Yo creo que aquí no hay más armas Ya Ahora me descuelgo por aquí ¿No? ¿Así? Ah pues no Mierda Y no lo he guardado Tío Vaya por dios ¿A dónde va? El bicho asqueroso Otro saltito ¿Vale? Vamos Asómate por aquí Hala muerto Allá arriba ¿Cómo coño Llego tío? Es mi pregunta Mira lo que hay ahí detrás Eso no lo había visto yo antes Voy a hacer un salto Aquí arriesgado Pero puede que salga bien No Así desde luego que no Y allí llego A ver Estoy probando cosas Si me vengo para acá Me pensaba que no llegaba Digo menuda hostia Me voy a pegar Pero no Quiero comprobar una movida Ya que estoy aquí Mientras siga yendo para allá No vamos mal Como me salga Puto amo Como me salga Lo que estoy pensando Buah Esto es una pared Prácticamente recta ¿No? Ya no puedo ir más para allá Hasta aquí ¿Ves? A ver Pues no ha servido de nada La verdad No ha servido de mucho Creo que hay que caer Por este agujero O no sé Hala Antes me he tirado Por este de aquí Ambos llevan a Roma Pero igual uno Te matas Y el otro no Porque antes me he matado Pero además que muy bien Me he matado Vamos a ver Lara Voy a hacer un save aquí Me ayuda a la picha Hala Guardado Me voy a tirar por este En esta ocasión Mata tío ¿Y qué puedo yo Hacer aquí tío? No Así no llega Ni de coña Llega ¿Cómo? ¿Eso tenía que hacerlo así? ¿O es que ha sido Una fucking coña? Porque me ha salido De chorra Pero no sé Si eso está bien hecho No me hace daño La lava de las paredes ¿Qué coño? A ver Espérate Espérate Voy a cargar un segundo Yo no estoy seguro Que eso sea la solución ¿Cómo va a ser La solución Hacer Me resulta Muy raro ¿Cómo va a ser Esa la solución? Porque aquí No puedes hacer nada más Es que no puedes hacer nada más Tío Si te tiras por aquí Te matas Y si te tiras por este otro Te matas también Te pones aquí en medio Das un salto Y pasa Es así Y para adentro Vale Vamos a confiar En que esa es la única manera De hacerlo Yo que sé Tío No sé No sé Algo me huele extraño Pero ¿Quién soy yo? Para juzgar Tenemos Puerta por ahí Muy raro Muy raro Es raro La manera de salir de ahí Me huele algo Algo chungo Me huele No hay nada Salvo la entrada No hay nada más No hay nada más Pues vamos a la entradita Venga Está bien Au Palanquiña A ver Me he ido al final Del nivel Con un bug Eso no es el final Del nivel Aquí me han faltado Cosas por hacer Tío Pero el qué Y cómo No hay palancas En ninguna pared Hay ninguna palanca Ni nada Tío Y esos botiquines Ahí abajo También me cabrean Un poco Podría probar A ponerme a tope De salud Igual no Igual si me pongo A tope de salud No me mata La caída No lo sé Tío No lo sé Voy a probar A curarme Del todo Y me voy a dejar caer Se mata Tío Y si caigo Más para adentro Igual no Vamos a probar Vamos a probar Hay que probar cosas Igual es que Hay que cuadrar Hasta donde caes Aquí sería Vamos a probar A ver Anda coño Sí que se podía caer Sí Sí que se podía caer Sí que podía Pero tenías que estar Curado al máximo Y caer en la parte Más alta de la rampa Me cago en su puta madre Tío ¿Qué cojones? He cogido el objeto Y ha caído un demonio Pero ¿What? Ha quedado atascado Es imbécil Ah Que sabe hacer Disparinchis Coño Que sabe pegar Tirinchis El amigo Esperen Esperen Guárdenme respeto Ala Muerto A ver este Muerto también Vamos a pillar esto Cartuchines Y caerá otro Ah no No cae otro Si pillo Esto de aquí ¿Cae otro flipado O no? No Tiene una ametralladora De fuego ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? Este culicagao Ala muere Y tiene que haber caído uno Por aquí ¿No? Me ha parecido ver Bueno Me ha parecido ver Allí al otro lado Creo que hay gente Ah pues no No ha caído nadie Es hipotes Ah mira La ametralladora Esa De lo que sea Como se llame Vale Pues habrá que meterse Por uno de estos lados ¿No? Supongo Muy rico Muy rico Madre mía Los que están saliendo Ahí al otro lado ¿Y de qué me sirve? Si no puedo Pasar por ahí Como no tenga que venir Por aquí Eh Ahí hay una bajadinha Eh Sospechoso Coño Pues si que va a haber Más armas Si Si que va a haber Más armas Si ¿Dónde? Pues no lo sé Esa es la pregunta Del millón A ver ¿Quién hay por aquí? Espera 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 Por si acaso Por listo Imbécil Eso es una puerta Te creen que igual No me voy a dar cuenta De que está ahí Pero No hay nadie No hay nadie ¡Hostia! Si cojo esto Que tiene detrás Se va a levantar ¿Ves? No No me mates Cabrón ¡No! ¡Hijo de! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que puede subir! ¡Qué mal! ¡De curas! ¡Uy! ¡Qué mal! Terrible ¿Eh? Necesito un botiquín pequeño ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a necesitar eso? A ver Ábrete Sésamo ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Y qué he hecho con eso? ¿Qué ha hecho con eso? Sí, me enfoca el caballín ¿Pero y qué quieres que haga? Digo, igual se carga eso De un disparo o algo No sé Y le meto así No le hago nada No voy a coger esos cartuchos Ahora mismo Porque estoy de salud Que me revientan ¡Vamos! Hay balas de magnum y todo ¿Eh? ¡Uy! 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 ¡Madre de Dios! Mira Este botiquín me viene bien Dámelo Gracias Y me lo apliqueteo ¡Hala! A ver ¿Qué ha pasado con eso? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Corre! Ahora sí ¡Joder, chaval! Es que te puede dar algo, ¿eh? ¡Coño, muere! ¡Imbécil! Mira Balas de magnum ¿Pero dónde estará la magnum? Buena pregunta Au Vamos, Lara ¡Qué nivel más raro, tío! Vamos a darle aquí A ver ¿Qué es lo que ocurre? Se ha levantado el otro Sí Muere, hombre ¡Imbécil! A ver, aquí Ah, se ha abierto eso Anda, coño Vale A ver Ahí hay más cartuchos Que ahora los voy a pillar ¿Y ahí qué es lo que ha pasado? No lo sé ¡Mi puta idea de ver ¡Fucking coño! Y ahora le doy aquí Y se abre eso Que no sé dónde coño está Vale Ha dolido ese salto ¡Joder! Y ese me ha quedado bonito Y todo No tengo ni una cura ¿Verdad? Ni una cura Muy rico Estupendo Es que aquí empiezas de cero Con las armas de... Con las pistolas Como si empezaras el juego Pero directamente con los demonios Flipas, ¿eh? Espacio, Lara Que no veo, tío La cámara Oh, Dios mío Ah, y esto se ha abierto ¡Oh! Hay mucha gente ahí, ¿eh? Hay mucha gente ahí Voy a volver un segundo Ahora me meteré por ahí Pero quiero... Bueno, no Me voy a meter directamente Puede ser arriesgado No he guardado Pero no tengo curas No voy a guardar sin curas Me suda la picha ¿Dónde están los cabrones? ¡Que los reviento a todos! Es lo que tienen No haber guardado Son complicados estos mapas, tío ¡Uah! Mira desde dónde Anda, que tócate los cojones ¿Sabes? A ver, ¿dónde estáis esta vez, cabrones? Vengo con todo y preparado De hecho, voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Hola ¡Asómense! Uno menos ¡Siguiente! ¡Hala! ¡Listo! A ver ahora Tan valientes que sois Munición de la UCI ¿Pero dónde está la UCI? Buena pregunta A coger munición de la Magnum también Ya que está aquí Supongo que estarán las armas estas En algún punto tendrán que estar Digo yo Supongo Quiero creer Quiero pensar Quiero suponer ¡Hostia, eh! ¿Y aquí qué? ¿Habrá algo? ¿Si cruzo para allá? Lo acabo de guardar Podemos hacer la prueba El caso es que si yo caigo ahí Muero, ¿verdad? A ver Por probar Pues sí, muero ¿Qué le hacemos, loco? Vale, por ahí Olvídate Porque te mueres Entre terribles sufrimientos Y por ahí No, es que no hay nada más, tío Esa es la más rara ¡Eh! Ahí hay algo Lo he visto He visto algo ahí A ver, Lara Está todo el día borracha, ¿eh? Hola, soy Lara Y soy alcohólica ¡Ah! Un botiquín, ¿eh? Pues give to me Que será que Que tengo muchos Vale, y cartuchines Pues ya que están aquí Give to me Ahora bajamos No me fío de nadie Espera, espera, espera Tengo cuatro Venga, va, cúrate He teniendo que Amortizar los botiquines ¿Eh? Madre mía En la aventura principal Diciendo Buah, si me sobran Ahora puedo entrar Por ahí, ¿no? Antes no podía Pero espérate, espérate Bueno, espérate ¿Qué? Espérate, ¿qué? Si no Realmente no hay nada más ¿No? O espérate Sí, creo que sí Me he dejado algo Al principio Que se ha abierto Algo se tiene que haber abierto No me toquen las pelotas Ala, que hostia Está el cabasito Por aquí Está el cabasito ¿Dónde está el cabasito? No, no está Pero Puedo entrar por ahí Que eso antes estaba Cerrado Esto de aquí Por aquí, por aquí ¿Va a caer una piedra? No, va a caer un piedro A ver ¡Míralo! ¿Qué hace? ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa explosión? Caerá una piedra Como caiga una piedra Voy a morir ¿Cómo cae piedra? Tenemos huecos por ahí Que me podría Uy Voy a guardar Voy a guardar Es que es lo que tiene No haberme pasado esto nunca ¡Tengo miedo! Para acá voy Pero ¿y qué? ¿Qué cojones? ¿Para esto? Pero ¿qué tontería? Me cago en la puta ¿Qué? ¿Pero y qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cruirme aquí? ¿Aquí? Ah, pues sí Sí, sí ¿Y ahora aquí? ¿Y para adelante? Bueno, por ahí no podré, ¿verdad? Porque... A ver Un momento No, por ahí que voy a poder Por ahí muero Entre terribles sufrimientos Las paredes Parecen muy Peligrosas Pero no pasa nada, ¿eh? Si toco la pared No pasa nada Madre de Dios ¿Pero esto? ¿Dónde? ¿Dónde está? Que le vea La carita A ver, Lara Anda despacito ¿Dónde? Ah, que estás ahí Pues toma, por estar ¿Y aquí arriba ¿Me puedo subir o algo? No Bajamos 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 ¿Vale? ¿Y ahora hago así? ¿Bien? A ver, Lara Cartucho Pilla Aquí sale mucho Monstruito ¿Algo más? Tiene que haber más cosas Claro ¿O no? Ah, mira Aquí hay una entrada Anda, coño Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay por lo que sé Una opción Que puedes ver Con cámara libre El entorno Si no me equivoco Se lo voy a hacer A otro streamer ¿El qué? ¿Esto? ¿El modo foto? Sí, aunque evito usarlo Porque intento ponerme En la piel de los años De cuando jugábamos A este juego En la época Por eso evito usarla Este sí Es el modo foto Han metido modo foto A esta recopilación Recopilación Vitamination Of deprederation A ver A ver, a ver A ver Y ahora Me pongo así Y caigo aquí Y va a salir aquí Hasta el apuntador ¿Verdad? Clara La cámara Tío Cuás ¿Quién sigue? Que lo reviento ¿Eh? Coño Que susto Espera Espera Hombre Vas a morir Y me he quedado Sin cartuchos Cuás En el agua Seguro que hay cosas Pero Me voy a asomar aquí ¿Y todo esto Tuvo que hacer Lara Cuando te terminas El juego Para llegar A su lancha? Pues coño Le podía haber explotado La isla Tranquilamente Vamos Anda Mira Que cantidad De cabrones Espera En cuanto le des A la palanca Espérate Todavía no Todavía no Todavía no Que tengo miedo Vale Eso No sé dónde me llevará Pero espérate Aquí donde el agua No he mirado bien Madre mía La cámara Tío Y no suena música Ahora que lo estoy No hay música En este DLC ¿O qué? Pues que le he quitado La música No, no Hay música Siniestra Es returbio Boludo Pero ya está No hay musicotes Épicos Por aquí abajo Habrá cosas Aparte de un botiquín Supongo yo Que me viene muy bien Por cierto Mira Una palanca Pero antes De darle a la palanca Espérate Que no me fío De Vamos Es mucha cosa Parece Esto Eso es sospechoso Esa Esa pared Igual le doy a la palanca Y se abre A ver Algún objetito más Por aquí Para mí No parece ¿Verdad? No parece ¿No? A ver A ver Respira Lara Quédale a la palanca Y que pase Lo que tenga que pasar No tengo miedo Ah pues Eso no sé Dónde está Aquí Joder Justo Ah que hay otra Hostias Tiene que haber Más palanquiñas Por ahí O no sé Mira Otra Y que Que he hecho Con eso Abrir la otra puerta Espérate que me ahogo Respire primero Respire Y ahora voy a comprobar A ver A ver ¿Habrá abierto esto o qué? Eh Y habrá otra ¿Verdad? Anda Es una Secret Rom Mira tú que bien Pues me sirve Pilla 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 cosas Pilla cosas Lara Que está todo muy caro Vámonos Era un secretín Cuidado Pues ni tan mal Me creía que era para avanzar O algo Pero no Voy a respirar un segundo No sé si habrá algo más aquí debajo Vamos Vamos Bucea Yo creo que no Yo creo que ya aquí abajo Está torpezcado vendido Esa parece sospechosa Parece que se va a abrir En cualquier momento Pero no Es más Creo que hay dos secretos Nada más En este nivel Con lo que ya los tendría Los dos Que me dan igual Los secretos Pero yo que sé Curiosidades Me contra el pedo Vale Por aquí no hay nada Pues hay que avanzar Por aquí Hay que entrar ahí Pero Voy a hacer un save ¿Por qué? Os preguntaréis confusos Porque hay cuatro demonios Venga va Pues vamos a ver Que salgan Salir al ruedo Matarme Ay Se ha abierto una puerta Detrás de ello Me creía que se iba a abrir esto No me quedan cartuchos ¿No? Ah mira Seis cartuchos Espérate 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 Y ahora me tendré que meter Por ahí ¿No? Hostia Que susto Dispara Dispara Larita Dispara Madre de Dios Dame esto Cartuchines Te van a salir Demonis Eh un demoni Espera Cinco botiquines Pues usa uno Lara Que luego lo pagamos Ay que susto Ya van dos Muere Muere No usé casi la escopeta Contra ellos En la aventura principal Y ahora fíjate No hago otra cosa Ah que esto era solo Para coger cartuchos Vale y ahora es cuando llega Mi pregunta Del millón Como coño Voy yo Por ahí Como paso esa puerta Que hay detrás Buena pregunta Habrá que averiguarlo Está a este mismo nivel Y por aquí dudo mucho Que puede ir para allá A no ser A ver A no ser que por aquí Hay algo que no he visto A ver a ver La cámara Dios mío No Nada de nada Nasti del plasti Del more Nada por ahí Nada por ahí Y nada por ahí Tampoco Bueno A ver Uy Que se cae No pero espérate 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 Bueno si es que aquí Yo creo que no hay nada más ¿No? ¿Qué más queda aquí? Como no me pueda subir aquí Y de aquí No Eso está cerrado ¿Y por aquí qué hay? Ah coño Esto no lo había visto ¡Hala! He visto algo ahí al fondo Bueno espérate Que hay más fondo Fondo flamenco Hay una palanquiña Que la acabo de ver Vamos a darle a la palanquiña Va A ver que abre esto ¡Claro! 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 ¡Coño! ¡La puerta! Ya decía yo A ver Coge Coge cartuchos Lara No nos sobran Busca en el agua En el agua A ver Está rotincha Y la escopeta Más cartuchines No te ahogues Larita Por favor Y hay dos palancas Una a cada lado Pues venga ¡Claro! ¡Claro! Ya decía yo Ya decía yo ¡Huye! Venga Asómense Asómense por aquí Vamos Asómense Panda de cabrones Tengo una idea Pero puede ser arriesgada ¿Eh? Arriesgo No No quería saltar Así de mal ¡Vamos valientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí arriba no llegáis ¿Eh? ¿Dónde está este? Toma A ver tú Que te has quedado solito A ver ¡Ay! Que no tengo No tengo cartuchos Me he quedado sin Ya vendrá Supongo O no vendrá Y por ahí viene ¡Tío! ¡Qué duro! Y eso que lleva cartuchos En el cuerpo A la muere Imbécil A ver Que hay por aquí Por donde estaban ellos Espera Voy a guardar Por si acaso Se cierra la puerta O algo Que no me fío Ah Un par de botiquines Bueno Pues vienen bien Teniendo en cuenta Lo complicados Que son estos niveles Y yo me creía que iba a ser Un nivel Y son varios Son varios levels Vale Pues esto revisado Ahora Voy a ir de nuevo Al mismo sitio Que me falta Subir Por aquí A ver esto A donde lleva Tantito así Mira No Que feo Le ha quedado eso No pasa nada Lara No pasa nada Respetable Ah Ya sé donde estoy Ajá Mira donde estoy Hola Cabrones Hola Que raro Que no aparezca nadie Uy Que raro Que sospechoso Vale Pues vamos Por esta Me he dejado No sé si me he dejado Algo En esa zona Buff A la muere Imbécil Hay un botiquín Grande ahí No sé si me dejé Algo aquí Tío Tengo la sensación De que me deja Algo sin explorar Aquí Yo y mis paranoias Ya sabéis Voy a Voy a mirar A ver Creo que se me olvidó Una movida No estoy seguro Eh Y vuelvo ¿Por dónde? ¿Por aquí? No Por aquí no Y vuelvo Por Ahí va Por aquí Por donde los pinchos Creo que se abrió Algo que no llegue A revisar Creo Aunque aquí Voy a volver Luego Porque por aquí Está la salida Del nivel Eh 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 Ah No Pero no 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 Nada 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 No he dicho nada No he dicho nada Vámonos Si luego ahí hay que volver Que es que está por ahí La salida del nivel Realmente Hay un centaurín Que quiere que le pegue plomo El hijo puta No pasa nada Ahorita Hola Hola que hostia Está bien Bueno Venga De acuerdo A la otra puerta Vamos Con la calma Con cuidadín Que esto resbala No pasa nada Se vuelve a intentar No pasa nada Espérate Voy a hacer un guardado Estoy guardando mucho Pero sabéis lo mejor de todo Que me suda la picha Ah Puedo subir Y Y botiquinardo Y Betumi A ver Ahí está la puerta Que ahora de momento Impossible Mission Con lo cual Yo bajo aquí Y tenemos Cartuchines Y no sé si habrá algo Por ahí Oh Que control Que dominación Coño ¿Me dais las magnum? O no Os apetece Yo creo que no les apetece Darme las magnum Son unos cabrones O las UCI Me da igual Una cosa que la otra Bueno Palitas Pues dámelas ¡Hala! Que cantidad de palancas Tío Bueno Hay dos Dos palancas Pues venga Pulsa Si es que aquí En los niveles De los demonios No hay bichos En el agua O sea que miedo No tengo ¿Qué hará esta? Aquí no hay bichos Acuáticos Me sorprendería Si sale un cocodrilo Me sorprendería ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Este culicagao Anda Coño Más munición De la mano Respira un momento Larita Ah Que van por Tiempo Me cago en su puta Madre A ver un momento Si yo me meto Por ejemplo Por esta Que hay un objeto Y ya No lo sé Es que no lo sé No tengo ni Fucking idea Del fucking Coño Vamos a abrir Esta misma Venga va Esto no sé Si se va a cerrar En cuanto pase Podría ser Pilla 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 Cociñas Pero ahí no hay nada Voy a morir Voy a morir Ahogadín ¿Podré volver o no? O sea Mi pregunta Del millón Voy a morir ¿No? Se me agota El oxígeno Oh Lara Oh Venga ya tío Mírala Si está respirando Que cipote ¿Y aquí que hay? Oh Oh Anda Y esta palanquiña A ver Coño Me la subí Ahí arriba Supongo que volveré A subir Ahora después Quiero yo creer Quiero suponer Vamos Vamos a entrar Por esta Esta vez Mira donde estaba La palanca Tío Tócate la Minga Pinga Esto es para Coger esto Y ya Hacemos esto Y esta munición De la UCI Que por cierto No sé cuándo Coño Me vais a dar la UCI Pero bueno Voy a darle a la palanca Pillo oxígeno Y me meto la puerta Venga va Respira Respira Larita Respira 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 Y para dentro A ver No te atasques Porque si te atascas Te puede hacer pupita En el pescueso ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya esto Corre Bueno Ahora no tengo Tanta presión Ahora voy más tranqui Más chill Hay una puerta Que no sé si la podría abrir Que supongo que desde por aquí arriba ¿Y quién va a salir aquí? ¡Adiós! ¡Hostia! ¿Cómo ataca eso? ¡Hijo! Pero aquí me puedo subir Ah Que aquí me puedo subir Te rozas con los pinchos Y te haces daño ¿Eh? A ver Mira dónde hay otra palanca ¡Buah! Bueno Me sirve He llegado Por lo menos Dale, dale Se abre Y si voy andando Por los pinchos Me hacen daño No ¡Ah! 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 ¿Y qué hago? ¿Me meto abajo O subo por ahí? Voy a meterme abajo A ver lo que hay ¡Hostia! Que se cierra Tío Hay que correr No Más que correr Espérate Espérate La rinchi Tengo una idea No sé qué tal saldrá Au Voy a hacer un save Aquí Estoy guardando mucho Pero es que me da igual Tío ¿Qué ha sido ese salto? ¡Qué salto de mierda! Ahora 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 sí llego Ahora sí voy a llegar ¡Juas! ¡Anda! ¡Mira lo que es! Las Magnum Como para haberme las dejado ¿Sabes? Ahora Ahora estamos hablando Ahora vamos a empezar a hablar Los demonios Y yo Vamos a hablar de negocios De business Vamos a ver Qué tal les gusta el business 350 balas No son muchas Ahora estamos hablando De business Se ha pinchado El ojete Ha hecho así Al agacharse Y se ha pinchado Se ha pinchado Tenemos Magnum Faltan las ucis Bueno Las ucis Y no sé si habrán metido Algún arma más Yo creo que no Eh ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿What? Me sirve Me sirve Me sirve mucho además Coño No sé cómo he llegado Eh Pero Una cosa Está clara Y es que soy Puto amo Of the fucking Coneos Sí, sí Vale Y ahora creo Que me voy a resbalar Y debería llegar Ahí A la puerta Esa A no ser Espérate Guardo aquí otra vez Voy a guardar otra vez Venga Está bien Que tío Anda Mira Se ha llegado Coge Cógelo Es que no sé Si hay que llegar A esa puerta Yo creo que sí Porque A ver Allí es que lo veo Más complicado Pero lo he guardado Se puede probar ¿Qué hace? Ah, bueno Si aquí puedo subirme Así, coño Joder ¿Y qué hay aquí? Una muerte Entre terribles Sufrimientos Además Vale ¿Y por aquí ¿Qué hay? Madre mía Qué mapa, tío Me cago en su puta madre Qué cantidad de movidas A ver, Lara ¿Salto normal o con carrerilla? Con carrerilla No me fío de nadie ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Cómo lo sabía! Qué blandito Eres con este arma ¿No, amigo? ¡Guas! Cartuchos Todo para coger cartuchos Ah, mira Y balas de estas Pues buenas son Niveles más largos ¿What? ¿Y este ¿De dónde coño sale? ¡El flipao! ¡Hala! Por listo Por listo Y ahora tengo Varias preguntas Bueno, ahí abajo Hay pinchos Ahí abajo Dudo mucho que pueda ir Pero Sí que es verdad Que por donde vengo Me dejo una puerta No sé si tendrá algo Esa puerta o no O vale O vale ¿Y esto qué? ¿Para coger nada más que secretos? ¿Qué huevos? Tiene toda la pinta ¿Eh? No hay nada más Tío Si me subo aquí ¡Ah! 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 A mí no me la coláis Cabrones No me la podéis colar A mí Apúntale Lara Muere Imbécil Siguiente Lo siento mucho La vida Es así No la inventé Dado Yo Dame esto Y ahora Un salto de fe ¡Oh! Ibe tu mi ¿Qué hago? ¿Bajo O vuelvo? Yo creo que Me toca bajar ¿Eh? Voy a guardar Otra vez Un guardar Inchi Sí ¡Pum! A ver Larinchi Yo creo que Voy a volver Por donde he venido ¿Eh? A no ser Que me pueda Tirar por aquí Igual hasta me renta ¡Ya! Sí, sí Me puedo tirar Por poder puedo Otra cosa Es como acabe ¿Qué coño? Se ve el escenario Cortado Míralo Ala No Menos mal Que lo he guardado Ala Que hostia Vale A ver Lara Y ahora La cuestión Es No Espérate 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 Hacer así No Pero aquí no ¿Por donde he venido? ¿Por donde ciruelos he venido? Ah Por allá arriba Pero ahí puedo llegar ¡No llego! ¡Uh! Ahí arriba no llego Ni del fucking conios Porque esto resbala ¿Verdad? Adiós Y si intento Bajar Por aquí De alguna forma Yo creo que mejor Voy a ver si salto Allá a la esquinita Así Ahí Me sirve Nos ha matado De milagro Mira la cámara Enfoca ¡Hola! Enfoca Imbécil ¡Coño! Pero tengo cuatro De los grandes Me sirve Y ahora Me gustaría meterme ahí En la puerta esa Para lo cual Vamos a hacer así Mira ¡Hala! ¡Qué hostia! A ver Sube Y ahora un saltito Normal aquí Y debería llegar En principio Ahí Bien ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! Buff Pues ¿Qué he solucionado Con eso? Nada ¿Verdad? Espérate Se hace daño Se da un rocecinco En el pincho Y se revienta Y ahora Voy a volver A saltar ahí No Pero así no Así no Lara Antes lo he hecho A la primera No sé ni cómo Lo he hecho La verdad ¿Con pira? No No tío Antes he llegado Antes he llegado Y si he llegado una vez Tengo que poder llegar dos Así que No me toquéis la picha Bien Coño Pero si vuelvo a estar En el mismo lado ¿Qué he conseguido Con eso? ¡Ah! Espérate Así Coño El botiquín Que me lo he dejado Pilla Píllalo Ahí A ver Joder ¿Qué? Pasan ¿Qué cosas? Me sirve Y esta vez No he gastado El botiquín No sé yo Si me renta Esa hostia A ver Larita Súbete aquí Y ahí Al otro lado Que hay No sé si habrá algo Ahí A ver Un momento No Pero así No Espérate Voy a cargar Voy a cargar Porque si no Voy a emitir una hostia ¿Eh? Y ahora ¿Qué? Si por aquí Es por donde he venido Bueno Qué tontería No pasa nada ¿Dónde tengo que ir? Tengo que volver a la sala De los demonios ¿O qué? Ay mira Te está diciendo Salta al agujero Pero eso es para pasarte el nivel ¿Eh? Creo Así pero mejor Así pero mejor Y es lo que tenía que hacer Realmente Para pasármelo ¿Dónde está el este? El flipado ¡Au! ¡Dale, dale! ¡Me va a matar! A ver un momento Una cosa 61 objetos De 63 31 asesinatos No te pone cuántos bichos Hay en total Bueno De todas formas Se nota que el nivel es nuevo Porque lo veo más aburrido Que el original Hombre Es más confuso Empiezas directamente aquí Un poco bueno Dale, dale Hala Nivel pasado Me sirve Me han faltado dos objetos Me suda la picha Me Voy a guardar Ahora sí que guardo Ahora sí que guardo A ver Muchas balas Y muchas cosas Dale, dale Por aquí he visto más Hostia Se va a levantar ¿Verdad? Uy, qué raro Uy, qué raro Que no se levante Mi coleguinchi Vale Una piedra Pero no nos afecta No, 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 no Ponte las magnum Larita Hola Habéis visto la cantidad De piedras La colmena Se llama Pero qué cojones Eh, y aquí debajo Hay algo A ver Eh Sí Hay algo Sí Pero no sé yo Si es la manera De bajar La verdad Qué cantidad De piedras Está el techo Lleno de piedras Mira Mira Qué cipotes Hostia Está la muerte Abajo Está la muerte Sí Pero hay cosas Eh Hay cosas Cantidad de pedruzcas Tío A ver ¿Qué hago así? Es que fíjate Pero qué huevos Ay, que me da Poco a poco Yo creo que me las tengo que quitar Todas, ¿no? Qué cojones Esa no me la esperaba Me cago en la puta Tío Voy a guardar Voy a guardar Más que nada Por no coger los objetos Dos veces Es más coñazo Mira Se activan dos A ver Guardemos Voy a correr Recto Bueno, ¿eh? Casi No lo pienses ¿Ves? Casi No lo pienso Recto sin pensar Verás La que menos He durado Yo creo que no es tan así Yo creo que no es tan así Casi llego más lejos antes No, 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 no Había sobrevivido Un golpe de una piedra No sé cómo lo he hecho No, tío Demasiado cerca Me he dado cuenta Que parece un tablero de ajedrez ¿Tendrá algo que ver? No, mierda El truco está en rematar la pelota Así un chute de cabeza ¿Qué pasa, no? ¿Dónde vas? Coño ¿Dónde vas, Lara? Amiga Me cago en... No, alaba Me cago en su puta Madre Me había librado De la piedra ¡Hala! Me ha caído Directamente encima ¿Qué cojones? ¡Hala! Madre de Dios ¿Cuántos niveles serán Esta expansión? Esto yo lo voy a llamar Tengo miedo Tengo miedo, eh Tío, te roza un pelín Y olvídate Vaya lo que han puesto aquí, eh Qué bonito Es por las casillas Quédate que casillas Hace qué Joder, pero entonces Esta de aquí enfrente Sé que va a tirar una Que va a caer directamente A por mí Vale Hasta ahí bien ¿Y si voy andando? No Se trata de ir por el camino Más safe Sí, sí Pero hay que averiguarlo También Que es el caso Por aquí puedo ir Mira Esta la piso Y no ocurre nada Estamos a no salvo Y si piso la delante ¡No! Me iba a echar para atrás Pero no No ha podido ser Vale Está bien Y ahora Si piso aquí No No, 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 no ¡Bum! Bueno Me sirve No, tío Digo Estoy a salvo La esquivo Me cago en su puta madre A ver Piso aquí Y ahora sí Corre, corre Lara Corre Uy, como corre Esa puta piedra ¿No? Vale Hasta ahí bien Ahora La cuestión La puta Si piso aquí No pasa nada El problema va a ser Cuando pise la blanca Todo se va a descontrolar Ah, pues no ¿Me sirve? ¿Ya está? Ahora sí ¡Jude! Ha costado ¿Eh? No Vamos, Ben Tú, flipado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Relás Que al revés También vienen Espérate 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 Guardemos Por si acaso Vale, vale Vale, vale Hay peligro, eh Aunque realmente Si yo hago así Se olvida del peligro ¿No? Van en todas las direcciones Sí, sí Ya me he dado cuenta Ya Tenemos Entrada por ahí Y entrada por aquí ¿Cuál será la correcta? Probamos la siguiente un momento Vaya Vaya También hay de esto Ah, que aquí solo hay municiones We're 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 Rock you Si es un poco eso Sí Aquí hay municiones Y nada más ¿Qué hace? Saltando de cabeza Mira la Qué fiera La garita Hostia, estoy por guardar Otra vez No hace falta Dame botiquín Ya que está aquí A ver Que no veo Uy, 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 uy Aquí hay que hacer saltos arriesgados Lo guardamos Había que haber saltado al lado No pasa nada Vale Venga ya, tío Venga ya Lara, como te gustan las drogas En esa no En la otra Ay, Dios mío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho ahí? Voy a hacer otra cosa Oh, Dios Nada Creo que me he coglido, eh Perdón Eh, hay algo aquí Botiquinardo Jodámelo Joder, qué niveles, chaval Es que flipa ¿Llego? Sí Ah, mira Esto es lo que se veía desde arriba Mira dónde estoy Madre mía Pero qué zona, tío Ahí va Que está aquí Muere, cabrón ¿Dónde está mi dinero? Habla, cabrón Ahí tenemos Eso que es una puerta ¿Y qué? ¿Y dónde tengo yo que ir Para activar esa puerta? Pongo que Por aquí Ay, se ha abierto La del otro lado Se ha abierto Qué bien hablo este año Me cago la puta Salto aquí Dios mío Qué zona Por el alma de la burra Y si me subo aquí ¿Irá por tiempo? ¿O no? Es que eso es lo que no sé Sí Sí que van por tiempo Sí ¡Oh! Como juego este año ¿Eh? Había que entrar aquí Eso seguro ¿Y qué va a salir del huevito ese? Está abierto algo ¿A dónde? No lo sé Esto sí que son Todo trampas ¿Eh? Purititas trampas Güey Bueno No se ha matado Eso ya Es un milagro A ver ¿Y ahora qué? Ahora sí, ¿no? No, así pero mejor Dios mío Así Muere Ha salido otro ¿Dónde está el otro? Ahí Muere coño Aquí si me Si caigo ahí Me voy a resbalar ¿Verdad? Seguro Y si caigo ahí En todo el medio Yo creo que ahí no resbala ¿Eh? Sí Sí que resbala Sí Sí que resbala Lo hemos probado Por lo menos Me quito la duda Y ante la duda Una hostia Adiós Adiós Y ahí abajo Tío ¿Puedo ir ahí abajo? Espérate Estamos probando cosas ¿No? Pues espérate Probemos cosas ¿Y qué me voy a encontrar Aquí dentro Tío Ay qué pesado Tómate un caramelito Ah que es un secreto Para coger un botiquín Flipas ¿Eh? Oh Dios Es un secreto Sí Y para un botiquín Anda que te ponen las UCI ¿Sabes? Repetimos el proceso ¿Te puedes callar? Pedazo de imbécil ¿Se puede usted callar? Ah Está teniendo orgasmos Constantes Antes por saltar Me he matado ¿Verdad? ¿O no ha sido aquí? Ya no me acuerdo Se me va la olla Mi cabeza No es lo que era Bueno Me vale Me sirve Aquí no hay nada Me creía que iba a haber un objeto Pero no Oh Dios Qué control Qué dominación Mira este Espera Espera No Que me revienta Apúntale Ya morirá Ya morirá Au Se murió Ala Mongolo Dispollas Hijo de puta Hostia Espérate Anda Mira lo que hay aquí Anda Mira tú Las UCI ¿Por qué será? ¿Por qué estarán ahí? ¿Por qué? Madre mía Llegué a tener 3000 balas De la UCI O más 3000 balacas ¿Qué va a salir? Un boss O algo ¿Verdad? Un bicho grande O un montón De bichos En su defecto No lo sé Voy a guardar Es que me da igual Me suda Mira 69 Qué número más bonito Chof No sé dónde estoy La verdad Madre de Dios Se les ha ido ya La flapa Pero que te puede dar algo A ver ¿A quién apuntas? ¿Lara? ¿Apuntas a alguien? ¿O no? Espera que me acerco Toma Flipao Allí al fondo veo otro Y allí al fondo veo otro también Madre mía Voy a darle aquí A ver Ah mira Qué bien Compendio de puertas ¿Eh? Qué divertido Vale Ahí puedo entrar Pero espérate Todavía no Mira Más munición O dámela Dame esto Más munición Dámela también No sé si entrar a la puerta O mirar por la habitación Esta primero Echar un vistazo por aquí A ver si hubiese algo Que me pueda llegar a Yo qué sé A interesar ¡Adiós! No pasa nada Mira un botiquín He visto ahí A empezar Dámelo Y ahora me voy a subir aquí A ver si me deja Creo que sí ¿No? ¿Qué? Y de aquí Aquí Toma Protestón de los cojones Dame esto ¡Hala! Que se puede entrar aquí al medio Una cosa sí que voy a decir Como no haya un boss O algo espectacular Para terminar Los niveles estos Me voy a decepcionar Tiene que haber algo espectacular Que digas tú ¡Hola chaval! No sé qué Como no sea así Me voy a decepcionar Que lo flipas Que ya voy preparado Para la decepción Por supuesto Por supuesto ¿Y qué? ¿Para qué me quiero yo subir ahí? Cuéntame Cuéntame cosas que yo no sepa Por favor Igual eso luego se abre Ahora de momento Vale Pues por ahí Nada más ¿Cómo te atreves A dispararme? ¿Cómo te atreves? No puedo subir ahí Sigue Sigue disparando Sigue Sigue imbécil Espérate Que ahora me subo Vamos a hablar tú y yo Ven Más de un tiro Pero me suda Toda la picha ¿Qué te parece? Pues igual me tengo que meter Por las puertas dobles Porque no sé si habrá Algo más aquí Yo creo que no Fíjate lo que te digo Igual allí Donde estaba ese cabrón Hay algo Espérate No quería saltar así Pero bueno Así han salido las cosas Y por aquí abajo Por donde la movida está Mira un botiquín O dámelo Dos botiquines De hecho Madre mía Lo que tarda en cogerlo El botiquín No me malpiense Por favor Por aquí debajo ¿Aquí es donde estaba El demonio? No, aquí no Estaba Joder Aquí, en esta Espera Respira primero Que no sé lo que va a haber Ahí debajo Ahí encima Donde está él Desde luego Que no parece que haya nada Mira Una puerta Pero está Chapa Pues nada Vamos a las puertas Dobles aquellas Venga, va No la tracemos más Qué niveles más raros Tío Ah, que ahí te resbalas Pasa nada Ahora No pasa nada Hombre Venga Por aquí Ahora Por aquí Por medio ¿Quién sigue? Te lo reviento Tío Me creía que se iba a resbalar Alá, chaval Estoy lleno de palancas Hay un caballito Hay un caballito Mírale el caballito Uno, no Dos Hala ya Te haces mucho de rogar Me parece a mí ¿Por aquí hay algo? No Y por la otra esquinera Sí que parece que hay algo Voy a darle aquí Dale, dale Mira toda la munición ¿Quién sale? ¿Quién? ¿Dónde? He visto un cabrón Igual no es ni por aquí Igual es en otro lado Puede ser Bueno Lejos no está Porque se le oye Vamos a darle a esta también Ah, mira Una de las puertas De donde he estado antes Vale A ver Lara Pilla esto Ahí Vale Y ahora Otra palanquita más Sale otro cabrón Está todo lleno de cabrones No, creo que salga un bicho exclusivo Eso sería muy bonito ya Eso sería demasiado bonito ya Y ahora le damos aquí Todo abierto Creo ¿Por aquí he venido? Ah, no Por aquí no he venido ¿No? Vienen, eh Vienen ¿O no vienen? ¡Qué hijo de puta! Me han matado ¿Dónde lo guardé? A ver ¿Dónde están los valientes? Por ahí vienen Déjalos que vengan Ven, ven Vuelve A ver Los listillos Vamos, ven No tienes excusa Toma Flipado Alguno más quedará ¿Verdad? ¿O no? ¿Me dejáis coger el botiquín Entonces? Sí Parece que me dejan Voy a coger el otro El del otro lado Ya que estoy Uy, hay huevitos ahí dentro, eh Hay tres ¡Hala! ¡El del medio! Venga, salid Yo sé que vais a salir Bof Bof Mierda Me molaría matarlos La verdad Sube, Lara ¡No lo he guardado! ¡No lo he guardado! ¡No lo he guardado al final, macho! ¡Corre, corre! ¡Madre de Dios! ¡Hala! ¡Hala tú y yo, solitos! ¡Muere, cabrón! Y ya está, muertos todos Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? ¿Por aquí? Pero hay puertas cerradas, es lo único que hay aquí abajo ¡Ah! Que tengo que ir a las otras puertas Que se abrieron, para no ser ¡Coño! Y que abran las otras puertas, tío Que abran las otras puertas Porque por aquí parece ser que puedo avanzar Voy a meterme Único el oxígeno Voy a respirar mejor Si no... Lo voy a guardar aquí, de hecho Voy a hacer un 6 por lo que pueda ocurrir ¿Y esto a dónde me va a llevar? ¡Madre! ¿Pero qué es esto? ¡Un laberinto acuático! Hay balas y cosas Pero no voy a coger, yo creo, nada, eh Voy a avanzar por aquí A ver hasta dónde voy ¡Anda, coño! Pues es para coger cosas Espérate, espérate ¿Dónde estoy? Que me creía que iba a avanzar Por el nivel o algo así Corre Coge este y nos vamos Hay que ser avariciosos Bueno, y el botiquín Venga, va Corre, corre Clara Corre Hay que respirar Pero no, un corazón ¿Eso sonaba antes? No lo sé Vamos a ver Subamos por aquí ¿Dónde? ¿Dónde está el protestón? ¡Madre! ¡Todos los que hay! ¡Todos los que hay! Menos mal que son tontos Si sonaba, sí ¿El qué, el corazón? Ah Pues no me había dado cuenta Fíjate cómo estoy Pero por aquí ¿Qué hay por aquí? Que había tanto cabrón Algo tiene que haber Un montón de balas de la UCI Un montón, eh Ya te digo No, si Me parece a mí Que las UCI Ya no me las voy a quitar Me parece a mí Que no, eh Me parece a mí Que las UCI No me las quito ya ¿Cuánta munición tengo? 900 Bueno, tampoco son tantas, eh Mira ese Ahora que tengo Todas mis armas Pues La cosa cambia Amigos La cosa cambia Vaya Ahí puedo No Pero aquí sí Ahí Y ahora Me meto Por skin Mira Más balas De la UCI Será por munición La virgen Y por este lado Voy Vuelvo al sitio No, no quiero volver al sitio Quiero meterme por las puertes Que había ¿Por dónde? Por aquí subiendo ¿No? Era Sube Lara Por aquí Tienen que estar las puertes Ciñas Por aquí Aquí Hay dos De hecho Dos puertas Pero llevan al mismo lado Llevan a Roma Las dos ¿Qué? A ver te he sorprendido yo A ti He flipado ¿A que esa no te la viste De venir? ¿Y aquí arriba La que hay? Y por este lado Un botiquín Bueno Ya que está aquí O dámelo Ahora Me meto Por aquí Uy, 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 uy Voy a guardar Porque no me fío Y qué sospechosos Esos cartuchos Hay en todo el medio Y estos también Creo que no va a haber aquí Ningún boss Ni nada No lo creo Lo dudo infinito ¿Qué cojones? Qué sala más rara Toda llena de demonios De demonios Un montón de cartuchos Tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has señalado? ¿Qué me has señalado? No lo sé Mucho demonio aquí Mucho flipado De estos Por de puta Vais a morir Vais a morir Todos A ver Venid Volved Volved Cabrones Venga, vuelve Que te estoy esperando Ala Morid ¿Quién queda? Toma ¿Y este se va a levantar? Quedan dos Pero no sé si se levantarán o no Si se van a levantar Lo siento Macho Pero Eras o tú O yo Y yo no quería ser Está claro Tiene que haber algo más por aquí Yo que sé Una puerta o algo, ¿no? Porque si no, no me lo explico Por ahí he venido Por esa puerta he venido Creo Au Y si por esa puerta he venido Eso quiere decir Que tiene que haber otra, ¿no? ¿O no? Ah, no Pues entonces ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué? Ahí no llego Ni de coña ¿Pero qué me está señalando la cámara? No entiendo nada ¿Qué tengo que hacer? Voy a coger esta munición Yo que sé Ya que está aquí Y ahora probaremos cosas Igual me tengo que tirar Por el agujero Que está echando chispitas Es una pista O algo así Podría ser, ¿eh? No me resultaría raro Tampoco De hecho voy a guardar Y lo voy a probar Ah, pues no No es eso, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Te pones aquí Y te señala la cámara ¿Pero y qué? ¿Qué me está queriendo decir la cámara? Ahí arriba No sé lo que hay ahí arriba Es un agujero Sin más ¿Pruebo con este? No Muerto también Vamos a probar con este No Muerto también Me falta uno Ya puestos ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Qué me señala la cámara? ¿Qué me estás queriendo decir? No tengo ni fucking idea Del fucking conio ¿Qué tengo que hacer, tío? Irme Pero irme a dónde Abrí otra puerta, ¿no? Abrí otra puerta Creo que sí que abrí otra Au No sé, voy a volver a ver ¿Eh? ¿Y esta otra? ¿Has abierto esta, coño? Cállate Ya decía yo Habría que limpiar de cabrones Sin más ¿Y aquí quién va a salir? Uno, dos, tres, cuatro Para empezar Una palanquita Y otra No ¿Y qué he hecho con eso? Abrirlo del medio Venga, va a empezar a salir Cabrones Ah, pues no ¡Madre mía! Ah, la ha muerto ¿Qué coño? Se rompen los hueviños Y no sale nadie Qué raro, ¿eh? Para que me confíe A lo mejor Se ve que sí Es para que me confíe ¿Qué es eso? La salida O no sé ¡Uy, uy, 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 uy! Hostia Pues no me he caído ahí Yo no sé cómo Aunque yo creo que es por ahí, ¿eh? Yo creo que es por aquí abajo ¿Hago otro save? Sí, es que Es que necesito guardar, tío Si no guardo No he guardado hace tanto, en verdad A ver Vayan saliendo Uy, esos cubos No Qué sospechoso ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene mucha gente! ¡Corre! ¡Un 10! ¿Dónde? Qué bonito Me ha quedado, ¿no? Y no había nada más El huevo ese gigante Pensaba que iba a salir el boss Del demonio ese Pensaba que iba a salir por ahí ¡Hala! Pasado Han faltado 16 objetos También es verdad que hay muchos Que me los he dejado ¡Qué coño! Y ahora estoy en Egipto ¿Por qué? Vuelvo a estar en Egipto Y tengo las pistolas Nada más Creo que Ah, creo que ya lo pillo Creo que ya lo pillo Mira Esto ahora está inundado Creo que vas a ir Desde el Desde el final del juego Hasta el principio Creo, ¿eh? Por lo que parece Porque ahora estoy en Egipto De repente Ojo, ¿eh? Pues entonces va a ser largo Esto, ¿eh? Entonces va a ser largo Sí, sí Es el juego Pero al revés Más o menos Caigo de ahí Qué cipote, chaval Aquí no hay nada Pueden haberse lo currado Ya que he tenido el detalle De entrar Pero bueno Yo creo que no hay nada más Hay que irse por Por, 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 por Por aquí Hay que ir rebobinando ¿No? Aunque allí sí me puedo subir también Hijo de puta Ja, 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 ja Hijo de puta Cocodrín Cocodrilón Me quiere tocar Todo el pollo Dame balas Menos mal que me ha dado Por usar las ucis Menos mal que me ha dado Por usarla Si no es catimar ¡Hala! Que sale otro Hijo de puta Quiere morder El perraco Por aquí no es Por aquí era para coger cocita El cocodrín Cocodrilón Me quiere tocar Todo el cojón ¿Muerto? Se ha ido Ha desaparecido De repente Bueno Venimos aquí Hay panterinchis Hay panterinchis No sé dónde Pero hay panterinchis Hay munición Casi no llego Voy por la cabeza De Anda ¿Y si voy por detrás De la esfinge No hay nada? ¿Por aquí? Pues no me puedo subir aquí Ni del fucking conio Sí, sí que puedo Sí A ver Ah, no puedes ir ahí detrás No puedes No te deja Bueno Ah, y por ahí también puedo ir Pero me voy a meter por aquí debajo A ver Ya que se ha abierto esto A ver lo que hay No se había abierto esa puerta Pues que va por tiempo Pues también puede ser Aquí debajo ¿Qué hay? Mira, más balitas De la más Joder esto Chaval Voy a volverme a subir Un segundo Sí, sí que va por tiempo Sí Pero Espérate Espérate entonces Espérate ¿Y esto de aquí qué es? ¿Esto a dónde me lleva? Sí Sí, hay panteras Eso ya lo sé Anda coño Mira dónde estoy Cartuchos ¿Sabes lo bueno? Que aquí no hay demonios Aquí no me van a disparar Los imbéciles Yo creo que la zona esa Uy, voy El cocodrilo Yo creo que la zona esa Que va por tiempo Tiene que haber cosas Voy a volver, eh Voy a volver Pido perdón Por dar tanta vuelta Pero No me juzguen Por favor No me juzguen No juzguéis No seréis juzgados Dice el señor Se me va a la olla A ver Vamos Madre de Dios Dice El señor Madre de Dios ¿Ves cómo era un secreto? Con un cocodrilo incluido Nada, pero es buena onda Me está Me escolta Es buen chaval Me está escoltando Para que no tenga peligro ¿A que sí, cocodrín? Esa es la secreta Pero Ya me podíais haber dado La escopeta o algo Nada Y nada ¿No me puedo subir aquí? A ver Parece que sí Sí Ah, pero se resbala Bueno, gracias por Por la escolta Cocodrilo Gracias Pero me tengo que ir, amigo Ala, hasta luego, Lucas Era para coger cartuchos Bueno Pues ahora sí Por aquí El cocodrín Cocodrilón Seguro que está viniendo Por detrás O no No lo sé Y aquí puedo entrar también Tú ves, Lara ¡Hostias! Mira a la panterinchi Te puedes ir, ¿eh? Ahora Es mi oportunidad ¡Corre! Madre, son 200 Y no hay ningún sitio Para poner los pies Necesito apoyarme en alto ¡Hijos de puta! Mira la escopeta Será mi salvación A no ser que haga así Y entonces no necesito la escopeta Vengan, vengan Vengan para aquí Vengan Vamos Muere, muere Vamos Vengan, vengan ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! ¿Cómo lo haces esas cosas? Ala, ya por lo menos Tengo la escopeta Una cosa menos Ahí no hay nada Y aquí es por donde he venido, ¿no? Pero por la parte de arriba De hecho está ahí el cocodrilo Un poco cadáver ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Un poco cadavérico Está el cocodrilo Tenemos botiquín ¡Uy! Esas paredes No las había visto nunca Las del león este O el gato O lo que sea eso No la había visto nunca, ¿no? Deben ser exclusivas También de esta movida Ala, vamos por aquí Me podría haber quedado Muy bonito eso, ¿eh? Pero no llega Yo creo que no llega ¡Hombre! ¡Mira quién ha venido! ¡Mi escolta! No lo voy a matar A ese cocodrilo Fíjate tú las cosas Me ha caído bien el chaval, hombre Me ha caído bien No se ha metido conmigo No me ha dado ni un bocado Respetémoslo Uy Parecía esto una sala secreta De hecho es Sala secreta En el juego Base, creo Esto también está lleno De agua, tío Pero qué cipotes Os he dicho Que odio los niveles De agua En los videojuegos Os lo he dicho ¡Mira dónde hay una pantera! ¿Qué hace ahí? No, al cocodrilo no la apuntes Que es mi colega ¡Mira dónde hay otra! ¿Pero qué? Y como... ¡Ahí va! ¿Y cómo me subo yo ahí? Ah, que aquí solo hay una palanca Venga, pues dale A ver qué ocurre Pues qué va a ocurrir Que se abre la puerta ¡Guas! ¿Y ahora por dónde subo? Es mi pregunta Por aquí Ah, no Ahí no Se resbala Por aquí quizás Se resbala también Pues por dónde coño subo Hipotes ¿Cómo salgo de aquí? ¿En esta me puedo subir? No Un momento Voy a hacer otra cosa ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os creíais? Que me la podíais dar a mí Con queso ¡Imbéciles! ¡Vean las panteras! ¿Pero qué hacen ahí, tío? ¿Me podré subir ahí de alguna manera? O no No lo sé Al cocodrilo No lo sé Es mi colega Es su colega Al cocodrín ¡Hombre! Tú vas a morir Porque de ahí no puedes salir Te tocará palmar Alas, adiós No A cocodrín Déjalo en paz Que es mi colega Déjalo a su colega Hombre No sé No sé si puedo subirme ahí De alguna forma O es avanzando O no sé ¿Se cierra la puerta? Yo creo que no ¡Hala! Los niveles, tío Son raros de cojones Y me dirán que van a ser un par de niveles Pero no Es que vas al contrario, tío A luz y flipas Vamos a pasar Espérate Espérate No me fío Ni unas balitas por aquí Ni nada ¿Nada de nada? ¿Buitres de mierda? No, nada de nada Nasty del More Adiós Esto es exclusivo también Esto creo que no lo he visto nunca Esto no me suena a mí De la aventura principal Desde luego ¡Ay, qué susto! ¿Y de dónde has salido tú? ¿De dónde coño ha salido esta? Ha spawneado detrás mía ¡Qué tramposos de mierda! Ahí va, no Pero ¿dónde vas, Lara? ¿Dónde vas? Pero qué necesidad, hombre Tú me ves Justo me ha dado, tío ¿Eh? ¿Eh? Ah Nacho ¡Hala, qué hostia! Mira, hay huellas Ahí de De panterinchis Hay huellecitas De panterinchis Y voy a guardar aquí Voy a guardar Aquí Ahí Guardado ¿Qué hago? Salto aquí A ver Así Poderse se puede Pero ¡Hostia! Y a los pinchos ¿Eh? ¡Uh! Hay pinchos ¡Everigüere! ¡Everigüere a dónde mire! Espérate ¿Me puedo colgar? Sí ¿Eh? De momento Se puede Sacar esto Que de aquí va a salir un panterón ¿O no? Hay huellas Pero vamos Que si hay huellas Pero por todas partes Hay huellas de De pantera Si me meto por aquí Ahí va 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 Madre mía Lara ¿Cómo se pincha? Ah, pues no hay nada aquí Ahí arriba hay un gatete Y una pantera Pero No la voy a disparar Más que nada Porque estoy en la zona de abajo Ups Vale Ha llegado Ha llegado Habrá que bajar esto Seguramente O sea, empujarlo Moverlo Mira Puedo tirar Pues tiremos Lo único Que hay Dos No, no, no No quería hacer eso Quería subirme Estoy imbécil Hay dos cajas Habrá que empujar la otra Pa' dentro Es posible No Me voy a empujar esta pa' allá Y Joder Aquí sé que puedo ir Si voy así Aquí puedo ir Si voy así La cuestión es ¿Habrá algo? Estoy viendo unos cartuchos Bueno Toma Por lista ¿Cómo viene? Por los pinchos No sabía que podía La cabrona ¿Y ahora qué? ¿Me puedo subir aquí? ¿O me mataré? Bueno Me ha hecho daño Pero no pasa nada Mientras sea Ese es el problema Ala Ya está A salvo ¿Esa era la pantera Que veía antes? Creo que sí ¿No? Uy, 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 uy Por aquí Vaya Por Dios Voy por el mismo camino Uy, uy ¿Y por aquí ¿Y por aquí ¿Dónde antes? No, ¿verdad? Mira lo que hay ahí Espera A ver Por el otro lado Primero No sé por cuál De los dos lados Será La verdad O me subo Ahí un momento Voy a subirme aquí Un momento Venga A ver lo que hay Joder Veo un secreto Y me vuelvo loco Y aquí espero que llegue Porque si no va a morir Y de sobra Quas A ver Lara Son niveles más chungos Que la aventura normal Son niveles bastante más Uy Bastante más chunguetes Que la aventura normal ¿Qué ha sido eso? ¿Esto? Anda ¡Secretichi! Pues menos mal Que he venido a por ello Ahora nos vamos Para el otro lado Voy a coger todo esto Qué pedazo de salto Ese no me ha quedado Tan épico Pero me da igual Me ayuda la picha Y Tenemos munición Que supongo Que estarán las magnum Por aquí Pero claro ¿Dónde? Esa es la pregunta Del one million ¿Y esto dónde da? Anda Cojones Vale Pues ahora sería ir Para el otro lado Otra vez de vuelta ¿Qué hago? Ah, pues ya está Coño Salta Lara Y ahora Subo aquí Bien ¿Y al otro lado ¿Qué hay? A ver No, no quería hacer eso Pero bueno Creo no ha quedado Aquí hay una pantera ¿Verdad? ¿No? Si la he visto antes ¿No? ¿No? ¿Qué se supone Que voy a poder hacer? Espérate Voy al otro lado Primero A ver que hubiese Por aquí Igual esto es para avanzar ¿Eh? No lo sé Uy Que te matas Lara Mira lo que hay aquí Give to me ¿Qué has? Tendré que dar un salto ahí Supongo yo ¿Eh? Ah, la pantera Creo que está aquí abajo ¿No? Pues lo mismo Lo mismo Supongo que uno De los dos lados Es un secreto ¿No? Supongo yo ¿Eh? Buen salto Lo que no sé Si por aquí Es para avanzar O ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer Desde aquí? Porque allí no llego Ah, que aquí se queda ¿Y aquí? No, aquí ya no Allí yo creo que puedo llegar Si lo hago bien ¿Ves? ¿Por este lado hay algo? No Por aquí sí Oh ¿Qué es esto? Ah, son cartuchos Pero están como torcidos ¡Qué huevo! Era un secretoide Pero no hay nada más ¿No? Solo había eso Tiene pinta Y ahora Si hago así Espera La zona A la que puede saltar Desde ahí ¿Qué es? ¿Esto de aquí abajo? Pues me tiro ¿No? Mejor A ver Vamos a hacer la prueba Sí Vale Bien Bien caído ¿Y ahora qué? Debería hacer un safe Aquí, ¿eh? Voy a hacerlo Más que nada Por asegurar Es que me da pereza Volverlo a hacer todo, tío Ahora lo suyo Que no sé Dónde tengo que saltar Ahora, tío No lo sé Como no sea allí Vamos a probar Si para eso lo he guardado Pues no No era allí Anda, pero si aquí me puedo subir Ah, pero esta se resbala Bueno, y me ha faltado esto también Por mirar Esto de aquí Espérate Voy a hacer un Voy a cargar un momento A ver si puedo saltar A algún otro lado O algo No lo sé Yo creo que no Me voy a probar a saltar Ahí detrás No No, no Si por aquí es por donde vine También Os voy a mover las piedras Estas Vamos a moverlas Vamos a moverlo para allí Y si yo ahora Tiro de esta Me podré colar A ver Igual no, eh Igual no Si me puedo colar Pues la vuelvo a empujar Y fuera Ah, no puedo No, no entra Hay que empujarla Yo creo Pues empújala Venga Y otra vez Venga, y otra vez Ahí estamos Igual había algo detrás De hecho Ah, no Espérate Que me subo Por si acaso No Eso te resbalas Y ya está No hay nada más ahí No aparece Por lo menos 21 cartuchos Pude No está mal, eh Hay más huellitas De panterinchis Anda, mira Donde estoy ¿No? Ah, no No es la zona que yo pensaba Estoy viendo una llave ahí, eh Estoy viendo una llave ahí ¿Y por qué estoy yendo andando? ¡Epa! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amiga? Aquí ya la llave Estas zonas no De marca Allá arriba Eso ha sido como un... ¿Sabes? Muere Muere Muere, panterita Muere No, no quiere morir ¿Y esta otra? A esta no le va a quedar más remedio No tiene ningún lugar donde ir Solamente le queda morir Igual que a esta ¿Muerta? Sí Vale Tenemos la llave Tenemos la llave Y ahora Me voy a subir aquí ¿Vale? Ahí no parece que haya nada Y ahí debajo Tampoco En el agua Sí que puede que haya algo De hecho Hay cosas ¿Me saldrá Panterinchi o no? Vaya Bueno Pues ya que me he caído A revisar el agüita Hay balas de Magnum Pero No sé ¡Hostia! Cocodril Cocodrilón Me quiere tocar Todo el cojón Menos mal que no he dado Más rápido que ellos Una super humana ¿Y esto? ¿Aquí un lío? ¿Tiene algo? No ¿Me puedo subir A algún lado Lara? ¿Aquí puedo subir? Sí A ver los cocodrilos Y ese que se ha quedado Ahí atascado Míralo Se ha quedado ahí atascado El imbécil Pues nada Que te den Paso de ti Amigo A ver Ahí arriba No No parecía No parecía Que hubiese Nada más Por abajo Había Unas verjas Pero no sé Si necesito Encontrar La palanca O algo Que zona Tío Es que de verdad ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada Tío Pedazo de buitres ¿Pero y esto ¿Para qué? Dios mío Espera Por lo que pueda Currir Es sospechosa Esta sala ¿Eh? Sala tan grande Para un botiquín Tío ¿Qué me estás Vacileneteando? No me están Vacileneteando ¿No? Me lo dicen Muy en serio ¡No! Otra vez Para abajo Bueno Creo que aquí abajo No hay Palanca Ni nada A no ser Esa verja Que hay ahí Me raya Ah Pero si puedo Pasar por aquí Y voy por detrás De la verja ¿Qué cojones? ¿Y dónde estoy? Tío ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Puedo hacer algo aquí? Ah, mira Joder ¿Y ese cocodrilo ¿De dónde sale, tío? ¿O es el que no lo había matado? A ver Le pego un tiro Con la escopeta Anda Mira Que viene otro Espérate Espérate ¡Hala! ¿Pero dónde vais? ¿Dónde está el otro? ¡Coño! ¡Si son las Magnum! ¡Mira tú que bien! ¡Hala! Ha muerto Y ahí no puedo entrar Claro Porque en este Tomb Raider No se agacha ¿Qué? ¿Qué me has señalado Con eso, Lara? ¿Qué significa eso? Vale A ver, cocodrín ¡Hala! A ver, a ver Joder Todos los que vienen ¿Quién es más? ¿Capaces? Madre de Dios La que se ha juntado Aquí en un momento, tío ¿Dónde está el que le pegue El cartuchazo? ¿Matarlo? No creo que lo haya matado Pues esto era Para coger las Magnum Por lo que parece Sin más ¡Hala! ¡Joder! Pero qué necesidad, hombre Qué necesidad, amigo Mira, es que hay doble verja Y por aquí llego a algún lado Bueno, me ha respetado Menos mal Qué lío, puta Anda Y me ha respetado otra vez Es buena onda A veces A veces es buena onda Quiero subir por aquí Y ese atascado ahí No es el mismo No es el mismo cocodrilo No, no es el mismo Ese ni siquiera le apunta Le da penita Le da penita o algo ¡Ay! Que me caigo ¡Uy! Vamos por aquí La llave que he cogido ¿Para dónde? Ahí nos sube Y nos sube ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué sospechoso! 400 balas Bueno Voy a guardar Por lo que pueda ocurrir ¿Cómo lo sabía? Qué blando es con este arma, eh ¿Y qué? Puedo hacer... Ya sé lo que puedo hacer Aunque me dejé una zona ahí Para subir Ahí por donde he venido Ha faltado una zonilla Esto está pensado Para hacer esto Si no, ¿de qué? ¿Aquí se sube algo? No, ahí no sube Desde luego que no Pero aquí al final Sí Aquí sí sube ¿Ves? Anda ¡Cartuchito! ¿No? ¡Uuuh! O sea Es por aquí para avanzar Míralo Ahí va la llave Voy a... Voy a volver Quiero asomarme A aquella parte de arriba A ver qué hay ahí Por curiosidad Las UCIs creo que aquí no están Porque no me han dado ni munición Más Nune escopeta Nada más Por lo que parece, ¿eh? Vamos, Larita ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos Vale Ahora me asomo Y no hay nada ¿Qué te apuestas? Aquí arriba Hombre, algo habrá Supongo Que puede que sean municiones Y ya Pero yo qué sé Por este lado A ver Hay para deslizarse Aquí hay un botiquín De los gordos Pero gordos Vosotros Uy Te hago guardo Antes de deslizarme Por si acaso Uy Me mato Sube Subite Espérate Un save Todavía no es demasiado tarde A ver ¡Hala! ¡Muere, hombre! ¡Hombre! ¡Cocodrilo saca muelas! ¡Anda! Pero si mira Donde estoy Estoy al otro lado De donde los cabrones Esto ¿Y dónde he caído? Que yo me entere Pero what ¿Y para esa tontería Me he tirado ahí? ¿Para matar dos cocodrilos? ¿En serio? Ahí va No, no, no Es que para eso cargo ¡Ey! ¡Contería! Carguemos Pues hala No vamos No quería hacer eso Pero bueno Hala Vámonos Por Aquí Ahora sí No sé No sé si será Al final del nivel O simplemente Para avanzar No lo sé ¿Y cómo de largo Será esto? Llegaremos A A donde entramos Al principio Del juego No lo sé Tío Pero primero Demonios Y luego Egipto Algo raro Hay aquí ¿Eh? Algo returbio Boludo Y ahora me meto Por aquí ¿Hay alguien aquí? Es que no me extrañaría Nada Alcusa la llave Dios Dios Putas piedras Se oyen Panterinchis También Volver No puedes Volver Una vez le das ahí Mira donde hay un botiquín Ahí Panterita ¿Ha apuntado a alguien? ¿O ha sido sensación mía? Madre de Dios Tío A ver un momento Y si voy por aquí ¿Qué pasa? Me reviento Eso es lo que pasa Voy a guardar Guardado Ala Una cosa menos Y ahora si vienes por aquí Te sale una piedra Si caigo aquí No Ahí no Lara Menos mal que lo he guardado Y si voy por este lado También sale piedra A ver Salen dos De hecho Iba a hacer un salto Pero no No ha saltado No sé Le he dado al botón Se ha puesto a girar Se le va la olla ¿Eh? Como así Y ahora hago así ¿Trae otra? ¿O no? ¿Trae otra por ahí? Fíjate Cómo me la han liado ¿Eh? Si vengo aquí Caen dos Pero mira Cómo me las esquivo A las dos ¿Eh? Habéis flipado Vamos ¿Va a caer otra ¿O no? Hija de Espérate Que igual cae otra ¿Eh? No me fío ¿Y para qué quiero hacer eso? ¿Puedo mover esto? No puedo ¿Qué tontería? A ver Ups Espera Voy a bajar por aquí mismo Yo que sé Tío No, pero así no Míralas Las panterinchis Pues que os pasa ¿Estáis enfadados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estáis? Espérate Coño Mira, por ahí viene una Y otra Una menos Dos menos Coño Hija de Hija de puta ¿Eh? Ahí escondía En la esquinita Me cago en Por lo menos me dan curas Bastantes además Estoy gastando más de una muerte Es que me da igual Me ayuda la picha ¿Qué hay por aquí? Que yo la vea A la panterita Ah, pues no hay Qué raro Qué raro Aquí hay el botiquín Y palanquita A ver Anda, coño Que mira lo que se abre Muy bonito Muy bonito Sí Por aquí habrá más Cocinias Puro Por aquí yo creo que Tiene que haber Otra pantera Coño Ahí hay algo Aquí hay palanquiña No Aquí no hay palanquiña Solo botiquín Aquí arriba A ver Aquí dentro ¿Qué hay? Qué raro Ah, pero si Va al mismo lado ¿No? Ya que estoy Aquí me ha dado Veinte balas Creo Creo ¿Dónde? Ah, arriba Tiene que estar Arriba Que es donde han salido Más Y ahora ya Puedo subir ¿No? Ya no parece que haya Nada más aquí Habrá que subir Un pasito A ver Lara Vale Espérate Un pasito Para atrás Y ahora saltas Mira la pantera Se cree que no la veo Me pareció ver Cartuchos Desde arriba Por aquí Creo que asomándome Por aquí Tiene que haber cartuchos Míralos Ahí, dámelos Ya que estamos Y ahora Subimos Bien Guardo Antes de acercarme Ahí Por si caen más piedras O algo Es que no me fío Voy a guardar Sí No me fío Uy Que me caigo yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes mucho miedo ¿No? ¡Odiu! A ver Aquí sí que hay que coger Un poco de velocidad Yo creo Aquí sí que hay que coger velocidad Voy a coger ese botiquí Madre de Dios Qué técnica Qué velocidad Qué dominación Todo Todo a la vez Y ahora hago esto Y me sale Mira No se va a caer No se va a caer Coño Eso es el exterior Tío Qué cipotes A ver Súbete aquí Anda Me he dejado Un botiquín aquí Vamos a por él Es Lara la canguro Es Lara la cangurinchi Y ahora voy a saltar allí No Pero para este lado No Me ha salido bien Anda Me caes al agua Déjeme paz Un cocodrilo pesado Y no hay nada para posarse Te tienes que tragar los mordiscos De los cocodrilos O qué Por cojones Parece ser que sí Anda coño Pero y me deja aquí fuera Y ya no puedo volver ahí dentro Pues me he dejado un sitio Hostias ¿Dónde vas? Ala muere Imbécil Y por dónde hubiese salido yo Si lo hago de legal Madre la cantidad de cartuchos Me ha acojonado Me ha acojonado un poquejo La verdad Pero aquí no va a caer nada Coño La escopeta es lo que menos uso En verdad Es lo que menos uso Pero por la precisión rara Que tiene Me cuesta más usar la escopeta Que otro arma Aquí hay unos pinchos Que los veo Vaya Coño Ha caído la piedra Al agujerito De los pinchos Flipa Espérate Cúrate Bien Y ya Que raro Esto aquí En el exterior Que raro Tío Ups Y que ¿Por dónde es? ¿Y por dónde es, loco? ¿Por aquí encima? Puede ser Hay más panteras, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Y no solo pa- ¡Mierda! Vaya Hola cocodrilo Sube, corre Ya tardaban en aparecer, ¿eh? Las fucking momias Del fucking conios Alas, a tomar por culo Coño ¿Qué onda hay otra? Se cree que me he caído De un guindo o algo Ah, que era el final del nivel Bueno ¿Se cae la momia? No entiendo nada Y me caigo yo también Se cae la momia Y me caigo yo también Bueno, está bien Vamos a abrir aquí No, pero espérate Espérate, Lara Voy a sacar Que tengo 40 cartuchos Aunque no me guste mucho Bueno, no es que no me guste Es que no la uso bien Este arma Pero estoy gastando Un montón de más Nuni Nunca se sabe Y la momia se cayó ¿Quiere eso decir Que va a estar por aquí? Posiblemente Estar está Mírala Hija de puta Son los pasos de ella O Sí Son los pasos de ella Mira que era algún bicho Volando Corre ¿Qué he hecho con esa palanca? Eh, sí Sabía yo que la había abierto Esta ¿Y así le doy? No Es que no se pone viva Hasta que coja un botiquí Verás Ah, pues no Cuando coja este Que está más cerca Va a pegarme el susto La hija de la gran puta Corre, Lara Corre Ah Ven Lo siento Pero no me puede ir a gusto Si no te mataba Oye, ¿no he guardado Al empezar el level O sí he guardado? Creo que no, eh Creo que no he guardiselao Voy a guardar Por si acaso No me fío Regreso a Egipto Y este nivel ¿Cómo se llama? Regreso a Egipto también Templo del gato Menos mal que he guardado Vamos, salid Salgan, salgan Estoy preparado Ahí yo creo que irás luego Darás la vuelta O algo Y vas para allá Vamos A ver ¿Y qué? No consigo nada con eso No consigo nada Uy, uy, uy Cuando caiga aquí Aparece una momia Ah, no Dame cartuchines A ver, Lara ¿Qué haces? ¿Y esto por qué se puede mover? ¿Con qué plan quiero yo mover eso? ¿Y qué hay por ahí? Joder Muchas preguntas Sin respuesta ¿Eh? Hay agua Para empezar Espérate Y eso lo puedo mover Pero no sé yo ¿Para qué? Sup Y esto también Lo puedo mover Espérate que viene Es igual que no la voy a ver ¿Sabes? Una menos Hola Hostias Pues no me ha mordido De mi lagrinchi Esto tiene como escaleras Y todo Qué moderno, loco Espera Hay muchas cosas, tío Que puedo mover Y de Anda Van dos llaves ahí Hay que buscar dos llaves ¿Cuás? A ver, Lara No Cógete esto Y esto también Es bonito salto, ¿eh? Si caigo aquí donde el gatete ¿Ponto? ¿Pone la cámara? ¿Desde dónde? No veo ¿A fuck? Enfoca la cámara desde ahí Voy a quitar las piedras estas que había por aquí Estas Requitarlas A ver a qué me da acceso esto Debajo del gato habrá una entrada o algo así Seguro Seguramente Me ha parecido ver una piedra allí detrás a lo lejos Espérate Que voy a mirar Mira Bueno, una Hostia, una, ¿eh? ¿Y qué habrá ahí? Ahora me ha dado curiosidad Pero por ahí no vengo No, no No Espérate Voy a retirar esto Me acerco para allá Guardo A ver qué hay Por curiosidad La curiosidad mató al gato Pero en esta ocasión Es posible que mate a Larita Vale, ahí puedes caer Espérate Voy a guardar aquí No hace mucho que he guardado Pero ¿Qué? Me ha enfocado la cámara aquí ¿Por qué? No lo sé Mira las piedras No caen No caen Yo creo que si coges eso caen ¿Eh? ¿Dónde está la momia pesada que se oye? ¿Y le pego un tiro a la piedra? No Yo creo que coges estos cartuchos y hasta luego ¡Oh, Dios! Lo mismo pasa con esos de ahí ¡Oh! Puto amo Of the fucking conios ¡Hombre! ¡Hombre! Me ha faltado por aquí Un paquetín de cartuchín Pues dámelo ¿Y dónde estaba La movida esa del agua? Porque yo creo que es por ahí dentro O hay que ir a los dos sitios Porque si son... ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ah! Hay más ¡Hostias! Hija de puta, ¿eh? ¿Cómo explicas que se sube ahí la momia, tío? ¿Cómo te lo comes eso? A ver, mueve esto Que no sé para qué será Pero igual hay algo debajo ¿Por qué me asomo? Como si fuese a ver algo Efectos reflejos Yo qué sé Ah, mira Pues sí, hay cartuchos ¡Meh! Esto porque me dan la nariz Que me van a sobrar por todas partes los cartuchos Ver aquí donde el agua ¿Qué hay aquí? Una puerta Y una palanca Demasiado cantoso, ¿no? Y no hay cocodrilos ni nada ¡Sospechoso! ¿Se abre la puertecina? Sí Raro que no haya salido un cocodrilo de aquí dentro También te digo Anda, mírale Si antes hablo A ver dónde está para subirme O no hay para subirme aquí ¡Ah, no! Una de las llaves ¿Ves? Primera llave cogida Era fácil Era nada Coger la llave y ya ¿Quién es cocodrilo? Cocodrilo Me quiere tocar todo el cojón A ver, cocodrilo Que te voy a meter con la escopeta Nada, ha muerto Qué duro, ¿eh? Impresionantemente duro, sí Uy Se resbala La riña Y ahora A ver Ahora puedo subir ahí Mira, allí van las llaves ¿Eh? Y en aquel sitio A ver, un momento ¡Hala! Y el sitio ese ¿Puedo entrar ahí de alguna forma? ¿Cómo entro yo ahí? Porque no creo que llegue así Ni del fucking conios Así no llega tampoco De normal Y... Por casi Y desde aquí arriba A ver, un momento Vamos a hacer una prueba Por aquí y hago así ¡Uf! No Como sea Mover el bloque Para llegar ahí Le van a dar por culo También te digo, ¿eh? No traigo yo el bloque Hasta aquí Vamos Ni de coña Ni de coña Vaya Vaya Bueno Pues sube normal Amiga Madre de Dios Un save He hecho lo de la llave Y todo Por si acaso Aunque aquí no estoy muriendo tanto ¿Eh? En la de los demonios Flipas Demasiado tranquilo esto ¿Eh? Demasiado tranquilo Y un botiquín grande ¿Por qué será? Espérate No Me va a curar Sí, me va a curar Que no me fío de nadie Pero no saques la escopeta Que si no, no le puedes dar a la palanca ¿Quién sale por aquí? Que lo reviento, ¿eh? Que fácil, ¿no? Demasiado fácil Diría yo ¿Eso era todo? Bueno Digo, me va a salir hasta la punta Ahora aquí Pero no No, no Dame cartuchines Anda, mira dónde es Coño Pues no, no hacía falta mover el bloque ¿No? Alas, vámonos a la puerta de las llaves Directamente Idewan Es por aquí Por aquí Y ahora Acá Pum Vimos aquí Una menos Y ahora Otra más Coño Todo verde Que te quiero, verde De repente Joder Y ahora una palanca También Es abierto Con eso Es por detrás No voy a volver, ¿eh? Me suda la picha Eh, ya ibas a morder, ¿eh? Ya ibas a morder Cabrona Uy, estas puertas Igual es una de esas La que se abre, ¿eh? Con la palanca Tía ¿Y esto qué? Au Anda, otra Aquí camufla Mira lo que se ha abierto Pero yo creo que cuando caiga por ahí Ya no subo Espérate Voy a probar a darle a la palanca Y a venir corriendo Venga, va Ya por curiosidad Oigo Panterinchi Pero Lo que no sé Es dónde ¿Qué? ¿Por qué me ha dejado Darla? No No se ha abierto Nada de eso No sé lo que se abrirá A ver Hay agua Y caminos Por aquí mismo ¿Qué? ¿Qué he visto ahí? Ah, que hay una pantera ahí Fumaja ella, hombre ¿Y esto? ¿Por qué? A ver No pasa nada ¿Y aquí? Anda Se ha abierto algo Pero debajo del agua Me creía que se iba a abrir Lo del gato Ese de ahí Otra palanca Madre de Dios Se abre la parte de abajo Del agua No hay nada Y aquí Hola Ah, me creía que había otra Coño Está abierto Ah, mira Allí es donde estaba El cocodrilo Ay, se cierra Va por tiempo Buah Podía haber entrado En verdad Estoy estúpido ¿Qué hace? ¿Qué hace el Lara? Se le va la olla Hay que subir Darle a las palancas Rápido Y venir rápido También Todo rápido Todo tiene que ser rápido Uy Joder Tenía que haber subido Tenía que haber subido Por ese Pero bueno Sí, ya lo sé Que se ha cerrado Ya lo sé Ah, se abre Directamente Vamos para dentro Mira los cocodrilinchis Hola ¿Qué tal? Aquí puedo subir Hay munición ahí La he visto Pero voy a pasar Mira la llave ¿Qué coño? Eso no tiene sentido En verdad ¿Qué? ¿Qué me estás enfocando? Eso no tiene sentido En verdad Que se esté moviendo eso Supone que son dibujos ¿No? Dios Joder Y tanta llave Tío ¡Hala! ¡Qué huevos! ¿Tanta llave Que conseguir? Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco llaves Tiene pinta Llevo dos Dos de cinco ¿Y dónde están las otras? No lo sé Hay una puerta Parece que no Pero ahí está Mira otra ¡Uy! Anda y allí hay otra Espérate Píllala Pues con esta serían cuatro ¿No? ¿Cuántas tengo? A ver Tres Más aquella cuatro Faltaría una ¿Por qué he dado la portereta? Pues por hacerme un poco chulín La verdad Espérate ¡Coño! Menos mal que los revienta ¡Hala! Cuatro llaves Me falta una ¿Dónde está? Igual en el agua Me la he dejado Puede ser A ver Lara Que te pinchas Con una A ver Poniéndolas Yo que sé Por si abriesen algo No sé Es raro esto De cojones Además Te pon Tres Oh Clarita ¡Hala! ¿Pero dónde va? Está borracha ¿Eh? Van cuatro Con esta Y faltaría una Una llave más ¿Que dónde va a estar? Igual me la he dejado Por aquí De hecho Mira Esto se puede mover La movida Se mueve No pero así No Lara Pújalo Ah pues hay balas No hay No hay llave Creo que me la he dejado En el agua Fíjate Cogí una Ahí donde el gato Cogí otra ¿Dónde? Por aquí Cerca En una de estas Voy a echar un vistazo Por aquí Aunque si me cargo A los cocodrilos Casi que mejor ¿No? Diría yo Que son muy pesados Asómate Cocodrilo segundo ¿Muerto? Sí ¡Hala! Imbécil Eso es munición Pero me falta Una Packing llave ¿Que me subo por aquí? Va a estar aquí Que toda la pinta De que va a estar aquí Mírala Coño Pues sí que me había dejado Algo en el agua Así ¡Nie! 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 ¿Lo que es? ¿Botiquín? Ahí va Al botiquín lo voy a coger Las balas No sé por qué me da Que me van a sobrar un montón Por eso no me estoy volviendo Tan loco En coger munición Vamos Larita No sé cuándo se va a acabar Este nivel Tío Vaya Como recula Para atrás Voy justo a donde tengo que ir Lo he hecho que ni aposta Vaya Ahí ¿Y qué se va a abrir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Este culi cagao! No sé lo que ha pasado Hay unas puertecillas Por aquí Míralo Esto Esto se ha abierto Madre de Dios Voy a guardar aquí Voy a hacer un save Tenemos Esa puerta Que supongo que habrá que buscar Para abrirla Uy Me he dejado caer un poco así A lo loco Y podría haber sido trágico Pero ha salido bien Tenemos A ver Entradita aquí No me fío de nadie Y por aquí va a haber Una panterinchi O no No sé No, no parece Anda Esto será para abrir la puerta Que lo mismo va por tiempo Anda Mírala Pero bueno Madre mía Que flexibilidad Lara Por Dios Esas cosas No No haga esas cosas Con el cuerpo humano Hombre Ala Que hostia Pero Lara Se te va la olla Hay dos cosillas Pero no parece que tenga nada Como tal A ver Despacio Agua Aquí no hay nada Y ahí tampoco Y al otro lado Y al otro lado A ver Nada 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 Pues vale Bueno Por aquí tiene que haber una palanca o algo Para abrir esa otra puerta Coño Balas de la UCI O sea Que sí que tiene que estar por aquí Igual hasta me la he pasado ya Pero ¿sabes lo que pasa? Que me ayuda la picha A ver Laberinto Bajo el agua Y aquí hay una palanca Ah no Y aquí tampoco Hay un cocodrilo Mira la palanca ¿Dónde está? Le va a dar un bocado Le va a dar un muerdo Ah no Se ha portado Ha sido buena onda Esta vez no Ha sido buena onda una vez Antes de irme Espérate Voy a respirar un segundo Y voy a darme una vueltecilla Aquí debajo Por si estuviera la UCI Que nunca se sabe Coño Para respirar Cocodrilo Déjeme usted Pa Besao Punición Y las UCIs ¿Dónde están las UCIs? No lo sé No estén por aquí No sé No sé ¿Qué he hecho con esa palanca? ¿O es que va por tiempo? Pues también podría llegar a ser A ver A ver Lara Madre de Dios ¡Hala! Qué mordisco Muy rico Es abierto Es abierto Tío Que se abre Con esta palanca No va a morder Uy Ah no Pero si Estaba abierta Pero ¿Qué puerta es esa? Esa es por donde he venido Pero ¿No es por donde he venido? A ver A ver Zara Sí coño Es esto ¿No? Claro Hombre Hostias Esto huele raro Ahí se abre ¡Hostias! ¡Jaque puta! ¡Muere! A la A la verga Ahí hay dos palancas ¿Y si bajo por aquí ¿Qué? ¡Qué tontería! ¿Y esa piedra Que hay ahí? A ver Dale ¿Eh? ¿Y esta otra? Mira Mira donde están Las ucis La virgen Que me tengo que dar Toda la vuelta Para llegar ahí ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Míralo! ¡Qué chaval! Toma Van a ir a sucis Pero no sé si volver Es que me da toda la pereza La verdad Me da un poco de perecilla Voy a coger Las balas De la magnum Y me las voy a equipar Un rato A ver No tengo muchas balas ¿Eh? No tengo demasiadas balas No te creas A ver La cámara Quieta 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 ¿Esto es donde estuve? ¿Eh? De hecho Están aquí las ucis Las voy a poder coger Y todo Bueno Ahí o en la otra En la otra Creo ¿Cuál? ¿Aquí? No ¿Dónde? ¿Aquí? No En el otro lado Supongo Solo me queda un lado Me queda este de aquí Aquí están las ucis Míralo ¡Madre! Van a salir momias Para parar un 3 Espérate ¿Cuántas balas tengo? 200 Nada más Son pocas ¿Eh? ¿Se va a levantar? No No se levantan De momento No se levantan Hasta que me pegue Un susto Bueno ¿Cuánta munición? 600 Bueno Mejor Mejor que 200 Obviamente Me creía que Todas esas momias Se iban a levantar ¿Eh? Yo creo que Es lo que acaba de pasar Puta de puta A tomar por culo Mira que palanquiña Hay aquí Imaginaba que se iba a abrir eso Me hacía una idea Fíjate Hola Hola Pero bueno ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Espera Hay que subirse en algún sitio Ah que viene para acá ¿Muerta? Parece ser que sí Joder Píllate esto Jotiquinardo Mierda Me creía que ya no había más Falta una ¿No? Faltaba Y he gastado 400 balas Flipas ¿Y aquí qué hay? Una puerta Y un pasillero Por aquí ¿Ponto? ¿Ponto? Madre de Dios Pero ¿Y esta sala, tío? A ver Ala, que hostia Tremenda hostia, eh A ver Ah, que hay fuego Allá abajo ¿Qué? Coño Vuelve Vuelve Imbécil No vuelve Hija de puta Ala Por lista A ver Por aquí Mierda Te matas ahí abajo, eh Te quemas Te matas ahí abajo, tío Si caigo aquí De momento, bien Y ahora aquí, ¿no? Y ahora un saltito para allá No Era una mezcla De todo Vaya Por Dios Vale Aquí caigo Bien Y ahora Me pongo aquí Y hago así Bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí no llego, ¿no? ¿O sí? No Vaya Y si lo hago por este otro lado Será lo mismo Supongo yo que sí A ver Vale Ah, mira Por aquí Si puedo subir Aquí Ahora aquí Y ahora aquí ¿Dónde el gatete? ¡Anda! Y se ha puesto un pasillo Y ahora tengo que volver A ver, Lara ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno ¿Dónde está la momia? Hija de la gran puta Hija de la gran perrita, ¿eh? ¡Corre! ¡Viene! Paso, paso 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 de ella Que le den Está viniendo, ¿verdad? Toma cocodrilo Y medio ¡Hijo de puta! Hay que nadar por ahí Por aquí que hay Hostias, que viene Vale, la gran Pues me toca hacer otra vez lo mismo Es que de verdad Entonces ha salido otro Bueno Y no hay nada Pero nada de nada Va a haber que tirarse al agua Hijo de puta Te acercas al botiquín Y es cuando sale ¡El cabrón! A ver, Lara Me sirve ¡Hala! ¡Joder! ¡Joder! Al, corre A las panteras les hace pupa esta Solo tengo cinco cartuchos ¡Ay, qué susto! ¡Hala, muere! ¿Y qué es lo que ha pasado? Exactamente A ver, que no veo ¡Lara! ¡Ay, Dios mío! Esa cámara, ¿eh? Traicionera ¿Y qué es lo que hemos dicho Que ha pasado aquí? ¡Ah! Esto del techo ¡Joder! ¡Qué nivel más largo, eh! ¡Flipar! ¡Hostias! Botiquín ¡Venga, cógelo! Y esto que hay aquí también Los cartuchos No pinta bien, eh Dale Un momento Un momento Un momento Un momento Por aquí hay mucha ¡Joder! Y tantas salas ¿Por qué? ¡Hala! ¿Habrá que lograr abrir esa? Pues puede ser Hola ¿Alguien? No ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? No sale nadie Mira que me resulta Sospechoso Iba a decir ¡Hala! Todas las que hay ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaya! Dios Vaya Se murió ¿Y qué tenemos por aquí? Hay que meterlo No me quedan más cojones ¡Anda! ¡Qué botiquín! Más majo Venga, va ¡Dámelo! Espérate, espérate Nada por ahí No llega No ¿Qué? Pero espérate Aunque sí Y ahora Con velocidad ¿No? Me sirve ¿Y ahora qué? Ahora Hay que saltar Allí enfrente Dime que sí Oh ¿Y se va? ¿Pero por qué se va? ¿No? ¿Por qué se van? Vale, una menos ¡Siguiente! No A la muerta Por aquí no voy a ningún lado Hay que ir por donde vienen las momias ¡Au! Joder macho Los niveles estos Es que esto no lo había jugado nunca Estos mapas Lo que me sorprende mucho Habiendo estos mapas Nuevos Podríamos decir Que no hay nada O sea Dentro de cada uno de los mapas Aparte de los niveles como tal No hay armas nuevas Ni ningún tipo de enemigo nuevo Ni nada Que igual estoy hablando muy pronto Pero No parece No lo parece Nada nuevo Tío ¡Oh! Ese salto Me ha flipado Pero voy a coger Estas balitas De la ametralladora Ya que están aquí Dámelas Que no es que tenga muchas No era por ahí O sí Ah bueno sí Para acá Por aquí arriba ¿Qué hago? Guardo aquí Voy a guardar aquí Por lo que pueda ocurrir Voy a hacer un save Estamos a tiempo Ese salto Demasiado Easy ¿Y ahora qué? Ah bueno Puedo saltar aquí Y de aquí Hago así Y salto aquí Y el botiquín Para mí Ahí Nada por ahí Voy a hacer un saltiño Sin arriesgar Ahí Y ahora Creo que Tengo que saltar aquí Y con las mismas No pero así no Así pero mejor No me sirve Madre de Dios Qué hostia Bueno Volvemos a subir Salto aquí No Lara Y ahí podré saltar De alguna forma No Pues mátate Ya que estás Pártete la crisma Cómo hago el salto Ese tío Y no llegaré Desde aquí Directamente allí Coño Claro que llego Joder Estoy haciéndole imbécil Madre mía Pero a dónde Te vas a subir Lara Hay que subirse ahí Yo creo ¿No? Mira Quién viene Por ahí Imbécil Eres una imbécil Creo que hay que subirse a la cabeza del gato ese O lo que coño sea Parece un gato Bueno Tiene colmillitos Mira la pantera que hay ahí A ver a ver Que te vas a caer A la muerta Ya chaval Pero a dónde me voy a subir Míralo Es un gato Hostias Pero así no Cómo subo ahí tío Voy a dar la vuelta A ver Para el otro lado Habrá una palanca o algo Quiero suponer Esto es rarísimo tío Y para allá Tiene pinta de haber algo De hecho ahí me subo Igual llego al gato directamente Desde aquí Desde el pilar este Aquí me subo Sup Y dónde me Tengo que posarme ahí Bof Eso O tengo que saltar ahí Donde el otro gato Voy a guardar aquí Venga va Más que nada por no darme el recorrido Otra vez En caso de que me caiga Vamos a intentarlo He hecho bien en guardar He hecho bien Hay que subir aquí a lo mejor Aquí Y ahora de aquí Cojo velocidad No pero así no Así no hombre Y ahora de aquí A dónde Que ahí no llego ¿No? Ah Creo que uno de los mofletes No se No se resbala Creo que este de aquí No se va a resbalar O al otro ¿Ves? Controlado Espérate Hija de la gran puta ¿Te asoma o no? No pasa nada Hombre No pasa nada Quería hacer una fotinchi Quería hacer una fotinchi Al recuerdinchi Mira Vale Me suda la picha Ya eh ¿Dónde me tengo que subir tío? Has tirado la lengua al gato Pero que cojones Pero que huevos Me puedo tirar por aquí ¿No? Me deslizo por la nariz Au Pero nada Tenemos Entrada al propio gato Y una puerta Uy Y si te caes A ver ¿Qué es lo que hay abajo? Tremenda caída Tremenda hostia Bien Saltado eso ahí Coño Muy bien saltado Lara ¿Y ahora qué? Anda coño Secretos 0 de 4 He ido un poco a lo loco La verdad ¿Se acabó? Bueno No sé Raro La verdad Estos niveles Yo creo que los han metido Yo creo que estos niveles Eran niveles descartados O algo así Y han dicho Vamos a meterlos A modo de extra Que creo Aunque yo me he equivocado Cuando he empezado A jugar estos niveles Yo creo Que esto Sí que existió En Playstation 1 Pero te tenías que comprar Una edición limitada De Tomb Raider O algo así Creo que era Era como una Goal Edition O algo de esto Pero aquí en las remasterizadas Pues nos ha venido Incluido Directamente Sinceramente No sé Es por si te has quedado Con ganas de más De más No diferente De más Porque yo esperaba Con ilusión El haber visto Otro arma Algún enemigo más Algún boss ¿Sabes? No simplemente ¿Cuántos niveles me he hecho? ¿Cuatro niveles? ¿Cinco? No lo sé Es curiosete Pero tampoco es nada Del otro jueves Yo prefiero la aventura Original El DLC Bueno el DLC Lo he llamado así Pues ahí está Pero No tiene nada más Nada de raro Mira hay 10 secretos En total Y Doscientos y pico Objetos Meh Es un poco más De lo mismo No hay mucho más Chicos Pero bueno Curiosete cuanto menos Y quería por lo menos Pasármelo Para decir Me he pasado Los asuntos pendientes Esto Las cuentas pendientes Los niveles extra Por así decirlo Y nada Solo queda esperar A Tomb Raider 2 Que se vendrá Un poquito más adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!